Na, 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 na Na, 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 na El poco amor que entre tú y yo hay es muy triste Creo que es mejor que sin rencor decidas irte Es por demás, no me das más, siempre me dices no Y la verdad es que jamás me dices te amo yo Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es sin gratitud Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo Porque te amo, nada más Pero no puedo más, sé que me cansaré Es mucho y es que abusas tú de más Es con tu amor si piensas tú que tengo que aguantar Ya decidí que yo me voy y es que tú no te vas Es tiempo de que yo también me vaya a divertir Tengo con qué, busco con quién, ya quiero sonreír Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es sin gratitud Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo Porque te amo, nada más Te tengo que esperar hasta el amanecer y todo Sé que me cansaré, es mucho y es que abusas tú de más Nanananana, nanananana reimbursement Na to Survivor Nanananana, nanananana, nanananana Nanananana, nanananana Hasta siempre